Uff, sí que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Lo que vas a ver a continuación es la continuación del Iceberg de Undertale. Joder, cuánto tiempo he demorado haciendo esta mierda. Pero bueno, comencemos. Cool Beat, esta canción suena si entras a una habitación del MMT Resort. Alergias, al parecer, si juegas por primera vez y lees todos los letreros de las ruinas como prioridad, no te va a llamar Toriel hablándote de si no tienes algún tipo de alergia al momento de preparar su tarta. Tutoriel, Toriel nace como una palabra más corta para la palabra tutorial, ya que ella básicamente tiene esa función en el juego. Aron asustado, si ponemos esta canción aterradora, Aron termina asustándose y huye de la batalla, al igual que Washua. Cacahuate, si le vamos a comprar a Burger Pants, tiene un diálogo curioso. Soy un cacahuate. Sí, esto es una referencia a Bob Esponja en la película. Big Bob, en la aldea Temi hay un Temi bastante curioso y sin muchas teorías que es el único que posee nombre propio, el de Bob, y que parece ser el más joven. Mad Mew Mew, es un mini jefe secreto en la casa de Papyrus y Sans, exclusivo de la Nintendo Switch. Track, Good Night. Este tema se usó en la ruta neutral, en la versión demo, y por razones desconocidas no aparece en la versión final. Bounce Car Glitch. Hay un error que permite al protagonista caminar durante las escenas y así saltarte las interacciones con Metatón y la batalla con Moffett. Pelea contra Alphys. No existe como tal, solo es un hack de Undertale. El jugador es el villano. En la ruta genocida nos manifestamos a través de Chara como una marioneta y que controla a Frisk. Nosotros somos el jefe más difícil de la ruta genocida. Final del sucio hacker. Este final se obtiene al editar el código del juego con un programa. Solo se puede hacer una vez. Sans te llevará diciendo un montón de cosas, que esto no debería pasar, que busques ayuda, pero que sin embargo eres un sucio hacker. Y que te vayas. Chara es el narrador del juego. Según esta teoría, Chara está contando lo que sucede en el juego por medio de los textos en los combates, ya que describe no a exactitud lo que sucede, sino a interpretación. Y que comenta sobre los diversos objetos que interactúa Frisk. En New Home hay un espejo con la leyenda. El prota no lo dice sino alguien externo a él. Pero si le vendemos nuestra alma a Chara en la ruta genocida y volvemos a New Home, la leyenda del texto dice Soy yo, Chara. Así admitiendo que ella es la narradora y que el cuerpo es suyo después de que Frisk le venda su alma. Otra teoría es que al caer Frisk, parte de la esencia de Chara, acompaña como una voz interna a Frisk. Y por eso actúa a modo de segunda persona las descripciones. En conclusión, el personaje principal está compuesto de tres partes. Frisk, el cuerpo. Y el alma. Chara, un arador interno. Y nosotros, como la conciencia que toma las decisiones. Asgore creó las seis almas. Como sabemos, este era el principal propósito de Asgore. Y de ese experimento fallido salieron las amalgamas. ¿Y qué tal si funcionó? Y esas son las seis almas. Una teoría que está muy meh. Papiru. Al intentar ponerle nombre al niño caído, Papirus no se puede poner. Porque debido a que solo se puede poner un límite de caracteres en la pantalla. Pero lo que se puede llegar a escribir es la palabra Papiru. Entonces el mismísimo personaje de Papyrus nos dice que lo permitirá. Ya que no está usurpando su nombre. La canción cool de Papyrus. En el Kickstarter, Toby Fox ofreció una canción especial. Papyrus hablaba de las donaciones y beneficios con nosotros. Con 10 dólares tenías el juego, con 30 el juego, el soundtrack y aparecías en los créditos del juego. Y habría una canción interpretada por Papyrus. La canción cool de Papyrus. Y después hablaba del resto de recompensas. Entonces te daré una versión con solo mi canción. ¡Done! ¡Done! RG03 y RG04 Son dos guardias que pantallaban en dúo contra ti. Y que fueron cortados del juego. Ya que sería una batalla, continuación de los guardianes reales 01 y 02. Doge. También conocido como Dux. Es un caballero perro bípedo con armadura igual que Leezer. Y que debe su nombre al popular perro de internet. O por el título del líder de Venecia que es lo menos probable. Otro enemigo eliminado de la versión final. El mensaje de Flowey. Originalmente según un mensaje de Radiation, es decir, Toby Fox en Starman.net, Flowey iba a ser un personaje amigable en lugar de un enemigo. Dog Shrine. El santuario del perro. Es un cuarto en la casa de Sans y Papyrus completamente exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation Vita. Para colocar los trofeos de PlayStation. Eventualmente con la salida de la versión de Nintendo Switch, este cuarto también salió en esa versión. Spell button. El botón de Spell que hace alusión a hechizos y que Freeze usaría magia. El sprite no se usó y fue descartado. Toby Fox aclara que nunca tuvo algún objetivo claro para el botón. Y en las etapas originales, se tiene esta captura de Underbound 2. Recordemos que así se llamaba en un inicio el juego. El jefe final del modo difícil. Esto es lo que más crea discusión, ya que al no tener casi nada para guiarse en un posible jefe final, claro, en el caso de que el modo difícil afecta a la historia. Pero algunos dicen que al poner Frisk al niño caído que es Chara, pues ella sería el jefe final, por intentar quitarle su identidad. Alfie. Al poner el nombre Alfies, ella nos dice que no lo hagas. Pero al poner el nombre Alfie, dice un confuso, ok, está permitido. El cuarto fantasma. Hay tres fantasmas canon. Napstablock y los que poseen los dos maniquís. Pero en los universos alternos creados por fans, está Hapstablock, del que ya te hablé en el anterior video. La comida favorita de Papyrus. La respuesta más obvia es el espagueti, pero Flowey revela, en realidad, es la avena con huevos de dinosaurio. ¿Flowey miente? Pues quizá no, ya que se conocen. Pero ¿de dónde salen los huevos de dinosaurio? ¿De Alfies? Tralala. Cuidado con el hombre que habla con las manos. El hombre del río suele decir muchas frases, que pueden ser referencias, como la de recuerda tomar un descanso de vez en cuando, frase del padre de Ness en Earthbound. Pero una llama más la atención, y esta es la de ten cuidado con el hombre que habla con las manos. ¿Y quién habla con las manos? ¿Un personaje sordomudo del que no nos hemos enterado? Pues en la entrada, número 17, había un texto en Windix. Un lenguaje que usa símbolos, entre los cuales se encuentran manos. Entonces, ¿de quién tenemos que tener cuidado? Pues presuntamente, de WD, Gaster. Esta mención por parte de la persona del río, es la única mención a él, que sí o sí, todos nos topamos. Pero hay más formas de escuchar acerca del hombre que habla con las manos. Sprites sin usar de Asgore. Unos sprites con gestos bastante perturbadores de Asgore, que no fueron usados quizás para hacer un juego más Peggy 13. Que fue su idea en un inicio, o tal vez serían usados en el modo difícil de una ruta neutral. Tema sin usar de Asgore. Hay una versión sin usar de Determinación, la canción del Game Over. Esta versión sería usada cuando muriéramos en la batalla contra Asgore. Karma. Los ataques de Sans usan karma. Este tipo de ataques reduce los fotogramas de invencibilidad a cero, lo que hace que cada fotograma de segundo te golpee. Y en un segundo, puedes perder 30 puntos de vida. Eso con todos los ataques de Sans en su batalla en la ruta genocida. Y este karma existe al haber matado a todos los monstruos, acumulando su contraparte de experiencia y amor. Pacifista sin alma. Si realizamos la ruta pacifista después de una genocida, el final tiene una variante, ya que guiñamos el ojo con un resplandor rojo, ya que no tenemos alma. Y Chara no nos dejará olvidar que la perdimos contra ella. Son mejores ecos. Los videos instantáneos, cuando se usan en batallas normales, terminas esperando un montón hasta que se preparen, y solo curan 4 de HP, pero en el modo serio, es decir, con jefes de suma importancia. Te los comes sin prepararlos, te los comes secos, y funcionan mejor así, curando 90 de HP. ¿Está funcionando tu refrigerador? Una llamada entra de la nada, con esta frase hecha por Sans. Este es un evento divertido. Kermit. La rana Gustavo, o la rana René, o simplemente Kermit, la rana, protagoniza unos memes raros en la comunidad anglosajona de Undertale. ¿Por qué razón? Ni puta idea, pero puede ser por una discusión en 4chan. No pisar las baldosas verdes. Durante uno de los enfrentamientos contra Metatón, él te iba a retar a un juego de puzzle, pero si no lo hacemos, no se especifica que una regla era pisar las baldosas verdes. Y nos va a matar. Modo pesadilla. Es solamente el hombre de nieve que sale en los eventos divertidos. Papyrus Fedorra. En el libro de arte se revela que en un inicio Papyrus usaría un sombrero, un sombrero Fedorra, y que sería un canalla sin misericordia. Su diseño estaría inspirado en Dead and the Off. Seguidores de Gaster. Son personajes misteriosos que solo aparecen si se modifica el valor fun. Estos te hablan sobre Gaster, sobre que él desapareció sin dejar rastro, que pudo haber muerto luego de cruzar la línea del espacio y tiempo. El NPC, después de revelar esto, se preguntará. ¿Cómo puedo decir todo esto sin estar asustado? Sí, sosteniendo una pieza de él en sus manos. Gaster fue destrozado y hecho pedazos. El o la Napstablock. Algo muy discutido es el género de Napstablock. Ya sé, es un jodido fantasma, ¿qué importaría? Pero la comunidad discute, ya que siempre se le refiere como ellos. Pero hay gente que dice que es masculino, porque en la llamada que tiene con Metatón en inglés, iba a referirse a Blocky como He. Y otra gran parte lo considera indeterminado. Metatón malvado. Metatón, si bien es un personaje algo egocéntrico y extravagante, es de buen corazón. Hasta que llegamos a uno de los finales neutrales del juego en el que Metatón, al no haber otro gobernante, se convierte en un líder supremo tiránico y se le sube el poder y desaparece gente a su gusto. Algo así como cualquier presidente de Latinoamérica. Redactado. En la habitación 272 hay un NPC en el medio. A medida que nos acercamos, este desaparece y su único diálogo es redactado. En escritura Wayne Dicks, este NPC representa una de las dos posibles sprites de WD Gaster. En esta sala suena la canción Premonition. Y si nos salimos, entrando a la habitación 270, donde ya sabemos se hacen las pruebas de sonido, entre ellas la canción de Gaster. ¿Qué le hiciste? En la ruta neutral, Undyne tiene esta reacción al saber que matamos a su amigo Papyrus. Todos los universos alternos son canon. Nah. It's a Wonderful Idea. El curioso diálogo de Flowey y demás sonidos que puede emanar son del comercial de McDonald's distorsionado sin incluir su risa que proviene de otra parte. Abuelo Semi Grandpa Semi fue un personaje cortado que podría haber sido el abuelo de Sands y Papyrus. Se tiene evidencia de que este personaje sería el que llamaría en Snowdin al protagonista en lugar de Alphys. Se desconoce si fue cortado el personaje para convertirlo en WD Gaster. Gaster es el padre de Sands y Papyrus. Recordando la fotografía del laboratorio secreto con la leyenda No Olvidar se teoriza que los tres de la foto pueden ser Sands, Papyrus y Gaster. Gaster desapareció y nadie lo puede recordar pero Sands se acuerda de todas las líneas temporales y podría estar preparando la máquina para traer de vuelta a su padre. Padre que le heredó sus icónicos Gaster Blasters y también esto es posible ya que WD Gaster se conforma de las fuentes Wingings y Astel y eso ha probado que se comunica con la escritura Wingings al igual que sus supuestos hijos. Papyrus es igual de poderoso que Sands. Al comparar los estilos de pelea de ambos notamos que son bastante idénticos pero sin embargo Sands tiene el poder equivalente al de un dios algo que Papyrus no demuestra pero quizás sí posea ese poder ya que al ser alguien bastante inocente y amigable él en ningún momento de las batallas del juego muestra interés en matarte o hacernos daño solo desea capturarnos quizás por ese descuido es que en la genocida muere al instante con un golpe al igual que Sands muere con un solo golpe puede que tenga un poder que no muestra con facilidad o prefiere no usarlo. Ondaín aclara que él es bastante duro siendo ella uno de los jefes más rudos también está la posibilidad de que al no luchar con toda su agresividad no haya desarrollado sus poderes al completo como Sands y que tenga ese poder sin reforzar. Hombre misterioso Mystery Man es el nombre de esta figura que se puede encontrar en la habitación 269 si activamos el valor de diversión en 66 esta figura se le asocia con la apariencia de Gaster por el fandom y se ha tomado como canónico siempre que se habla de él pero puede que algún día Toby Fox en una posible secuela revele la verdadera apariencia de Gaster y el verdadero nombre del Mystery Man Megalo Strikes Back la fanaticada de Airbound no tiene límites y se creó en 2012 un álbum llamado I Miss You donde destaca la canción debut creada por Toby Fox llamada Megalo Strikes Back que posee varios sonidos de la intro de Airbound y comúnmente está relacionada con Chara lo cual es una pendejada la canción que se debe prestar más atención es Fallen Down que se reutilizó en Undertale cambio de color a cian y naranja el alma de los protagonistas es roja por default y posee ciertas características básicas de movimiento y que con ciertos jefes estas cambian de color para esas batallas usando colores de las almas de los ocho niños caídos pero hay dos colores que no se presentan el cian y el naranja se teoriza que el alma en modo naranja está constantemente moviéndose y habrá que manipular su dirección en el modo cian el alma no se mueve sino que nosotros controlamos los proyectiles para que no le afecten los otros sans haciendo la ruta genocida dejaremos que sans supuestamente nos perdone engañándonos al regresar y pelear él remarca que no eres su amigo y te pide no decírselo a los otros sans los sans de las distintas líneas temporales el port de xbox de undertale en su momento se creía que esto sería anunciado en el update del 15 de marzo del 2018 cosa que no pasó y nunca llegó a xbox one bueno actualmente ya pero en su momento esto era algo de que discutir en el iceberg sans puede parar el tiempo después de realizar el puzzle de hielo al bajar nos topamos con sans de un lado y del otro lado también él nos menciona que lo estamos siguiendo haciendo que se teorice que él paraliza el tiempo y se mueve como otro punto está el encuentro en grill bill cuando este nos habla y todo se detiene excepto él y frisk sans es un darkner en delta run se nos presenta otra raza los seres del mundo oscuro o darkner dado que él supuestamente sangra ya sé toby fox dijo que era salsa de tomate pero supongamos que intentaba ocultar algo más y también tiene poderes demasiado curiosos como parecidos a magia que encajan con los darkner que usan magia y tienen conocimiento de la sangre porque ellos de seguro también sangran pero esto no es suficiente justificante ya que los darkner solo existen en el otro universo el de delta run o quizás no tú sucio asesino de hermanos en un diálogo que obtendrás de sans si en una ruta neutral matas a papyrus sans hablará de que pudo el protagonista hacerlo en defensa propia y nos habla de que sabe lo que hacemos ya que hemos tenido experiencia con esto antes y nos pregunta que si tenemos el poder no es nuestra responsabilidad hacer el bien si respondemos que no simplemente nos dirá lo que somos un sucio asesino de hermanos y en el final del juego él nos dice que vive con toriel ella desea ver al protagonista de nuevo pero sans desea que no vuelva metatonex es muy débil todos al hacer una ruta genocida esperamos combates como en el resto de las rutas pero es bastante aburrido porque la mayoría del tiempo los enemigos no duran más de un golpe y como jugador uno espera mucho de metatonex erradicador de humanos pero no muy distinto del resto se muere al toque porque es muy débil es la pregunta muchos dicen que es porque metatone no asesina humanos incluso quiere codearse con ellos la supuesta transformación de metatonex es solo un disfraz no una actualización que lo vuelva más poderoso también hay que recalcar que para estas alturas frizz ya es muy poderoso chris en undertale chris es el protagonista de delta run un mundo alterno reordenando todo lo existente en undertale y esto se presenta en el anagrama que hay delta run es un anagrama de undertale simbolizando la reorganización del mundo y esto puede suceder con chris pero si organizamos tenemos risk muy parecido a frisk pero sin una letra según una teoría sería que no posee voluntad en inglés free will demostrado al final del capítulo 1 de delta run y ahí estaría la F faltante papyrus pelea genocida como esta batalla solo dura un turno los fanáticos han desarrollado un mod de esta batalla custer blaster las icónicas armas monstruo que usa sans en la ruta genocida no se sabe quién es el creador de las armas pero lo más probable es que fueron creadas por W.D. Caster estas armas tienen parecido al extractor de determinación creado por caster la fábrica de carne una canción que no aparece en el soundtrack pero sí en el juego aparece en la prueba de sonido que posiblemente sería usada en el laboratorio real el contexto que le han dado a esta canción se basa en el significado de su nombre en español laboratorio de carne debido a la tortura que debieron experimentar todos los sujetos de prueba antes de convertirse en las amalgamas y así acaba esta parte del iceberg gracias por ver este video si te gustó dale like suscríbete y comenta sígueme en mis redes sociales recuerda que ahoritas justo ahoritas puedo estar streameando en twitch porque es halloween y... únete a los miembros del calabozo eso es todo agradezco a los miembros del calabozo y que las llamas os guíen necesito salir de la Gracias por ver el video.